Hola Son las 9 de la mañana No sé qué era, no, en realidad son las 10 creo No sé qué era eso Pero hoy tengo un almuerzo familiar, así que Vamos a grabar mi día Ya me arreglé, disculpen No lo grabé Me olvidé que hoy iba a grabar un vlog Ayer anoche dije, mañana voy a grabar un vlog Me desperté y me olvidé, así que vamos a empezarlo desde acá Ya estoy arreglada, pero no importa Solo igual me hice el delineado Que si no me quedé como el horto Pero no importa La planchita me la había hecho ayer Y me puse un outfit que Es bastante de pijama Así que posiblemente me cambie o no No lo sé, literalmente estoy en pijama Pero no me importa, vamos a ver a Sofi hoy Y a Gonza Vamos a ir a un restaurante Vamos a estar Sofi, Gonza, Bauti, mamá, papá, yo La familia entera Y nada, la planchita como me hice Está como para que Así que nos la vamos a retocar Qué estrés es esta casa que hasta el vino no lo hace ruido Es que no sé dónde apoyar la cámara para hacerme la planchita Ahora vuelvo Bueno, tengo que venir a la cocina Porque no hay otro lugar donde puedo apoyar la cámara y haya un enchufe cerca Así que nada Les voy a contar qué es lo que vamos a hacer Hoy vamos a ir a almorzar ¿Por qué? Porque tengo muchas ganas de comer asado Porque hace mucho que no como asado Entonces vamos a ir a una parrilla Voy a intentar pedirme asado y no caer en los ñoquis con salsa Ay Manken que Sofía me escribió Y esto tiene pinta de ser algo importante Porque me mandó cinco mensajes Me da miedo Ay, no era nada importante Porque yo hace mucho que no como asado Y tengo muchísimas ganas de comer asado Espero no caer en la tentación de pedirme ñoquis con salsa rosa Voy a intentar pedirme asado Porque vamos a una parrilla para que me pida asado No para que me pida otra cosa Y nada, vamos a ir con Sofía para que sea como algo familiar Con él Y... Y nada de eso Unos momentos después Llegaron los ñoquis Ellos se pidieron carne Y tengo que estudiar Y después voy a volver Porque mañana tengo prueba física A lo cual no te... No soy nada Y... El martes tengo de economía A lo cual tampoco soy nada Así que como que estoy medio en el horno Pero en el colegio no desaprobé ninguna prueba por ahora Y tuve dos semanas todos los días prueba Y estoy orgullosa de mí Y no desaprobé ninguna puta prueba Y mis papás nunca me dijeron que están orgullosos de mí Ejem, ejem Y el gato se me está comiendo el cable Pero bueno, no importa Yo estoy orgullosa de mí Y... Y así que puedo tranquilamente desaprobar una prueba Tipo ya fue Obviamente voy a estudiar para no desaprobar Pero si ya probé todas las demás Es como que me puedo dar un permitido Un permitidillo Vamos a intentar el flequillo Que siempre esto sale mal Ay, salió bien Y ahora me quiero usar tipo unas tresitas Pero poquitas O sea, no sé si me entienden, ¿vale? Me tengo que teñir el pelo, boludo Miren esas raíces Pero no tengo ganas de ir a la peluquería Y no me lo voy a hacer yo sola O sea, ¿debería ir a la peluquería? Sí ¿Voy a ir a la peluquería? Sí Pero no sé, siento que... O sea, me gana la pajereada de teñirme todo en negro Porque no tengo ganas de ir a la peluquería y hacerme las raíces Pero bueno, voy a intentar que no me gane eso Y voy a ir a la peluquería Ay, miren cómo está el tatuaje Está re lindo El otro está tapado por mi remera Así que no se los voy a mostrar No tengo muchas ganas La verdad, yo estoy dando muy pajera Pero bueno, me voy a hacer algunas trencitas Así por encima Yo con el pelo planchado y delineado soy otra persona No sé si más linda O más fea O qué Pero soy otra persona No sé Me considero otra persona que es completamente al natural Nada, disculpen el desorden de atrás Ya saben Ya no me toca ni disculpar Porque ustedes ya saben cómo es mi habitación Un día puede... Igual no es tarde de nada Pero me acabo de levantar y no pienso hacer la cama Debería por lo menos cerrar el placar Porque eso puede hacerlo Ahí está mejor Igual no sé si me están quedando bien estas trencitas Supongamos que sí Que era linda Y listo Tampoco me voy a replantear mucho Es un almuerzo familiar No es que voy a ver a... No sé A Justin Bieber Y me tengo que hacer la linda No, es un almuerzo familiar No me debería ni haber maquillado Pero me maquillé porque estoy aburrida Y necesito una excusa para maquillarme Porque... Sí, no, no me maquillo nunca Y esta es una excusa perfecta ¡Ah! Bueno, me voy a hacer nada Trencitas así Y ahora en un rato vuelvo Con las trencitas hechas Ahí terminé No sé si lo odio O me gusta Creo que lo odio Pero no importa Estoy como... Estoy muy fea Tengo ganas de sacarme todo el maquillaje Pero sería tuve una pérdida de tiempo Entonces no me lo voy a sacar Pero miren Me cambié los deditos Me cambié este de acá Me cambié el septum Me cambié el cartilado por primera vez Me cambié la barra Me puse esta Que no se nota tanto Pero... No sé si la pongo Y me puse aritos Que seguramente se me infecte la oreja Porque me dan alergia Pero no importa En un reto cuando estemos yendo Les aviso No sé No hay mucho más para hacer Me terminé cambiando Miren ¿Dónde los pongo? ¿Acá? No No Ay, no sé dónde ponerlos chicos Miren Creo que me gusta más este... Ay Creo que me gusta más este outfit Así que voy a ir así Bueno, ahí está Bauti Ya estamos por ir Me siento reazapado, amigo ¿Eso qué es? ¿El vlog de vamos? Vlog del año ¿Pero cuál es el título de este video? No sé, almuerzo familiar No hay menos ideas Esta papá No hay menos ideas Callate Vos tuviste que dejar tu canal principal porno ideas Así que Pero ahora tengo mi canal de secundario En el cual se pueden suscribir Si tienen todo el contenido en stream Silencio Mira, estamos por ir Vamos ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a almorzar? No sé a dónde vamos ¿Un restaurante? Vamos a una parrilla No hay ñoquis Creo que sí hay ñoquis igual Pero vamos a una parrilla especial En carne Porque soy amiga Soy prima ¿Va, vos hacemos ese TikTok? No ¿Voy con esto? ¡Yupi! ¡Ay Dios! ¡No se callan! Estaba literalmente en el buzo Que se llama más no sé cuánto Bueno, estamos yendo al restaurante Porque el almuerzo familiar es en un restaurante Ahí está Bauti Estaba contando una anécdota de ayer Mamá p***a ¡Ay Bautista! Estamos yendo y nada La cheira más Llegamos 20 minutos antes Como siempre Y ahora estamos esperando a Sofi Porque obviamente Como llegamos 20 minutos antes a la reserva Como que Sofía no va a estar acá Entonces la estamos esperando Y qué sé yo Esperar en el auto Porque la reserva es 12 y media Y llegamos a las 2 y 10 Llegamos Al final me voy a pedir gnocchis Como les conté Venimos a una parrilla por mí Y vamos a pedir gnocchis Y acá está Sofi y Gonza 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 Y nada Ahí están Mamá Papá Y Bautista Y Bautista Miren qué buena panera Y está buena la panera Que te traiga este pan Un pan de pizza ¿Qué panera? ¿Qué panera? Esto no es una panera Esto es una panera Pero panera se le dice A lo que viene antes de comer No, no Panera se le dice al bowl Esto también es parte de la panera Esto Gonzalo Esto es parte de la panera No, no Ella lo que le está diciendo Es al pan de pizza Pan de pizza ¿Qué? La panera es el bowl de los panes Pero yo Le digo panera Lo que te dan antes de comer ¿Entendés? Qué buena panera Sí, qué buena bandeja No, la comida Está mal dicho Ahora que tienen comentarios Digan que eso sí es una panera Unas rabas Unas rabas Peleando por la entrada Viene el señor Me da vergüenza Pero Gonza no come rabas Pero rabas no Pero tablita Si no piden rabas Yo no voy a comer rabas Píanse unas rabas Yo no quiero entrada No, Aristo Si nadie quiere No, si nadie quiere No, si nadie quiere No, si voy a comer carne No Bueno, no sé Bueno, sí Pidan rabas No, no pidan rabas Pidan rabas Vamos a hacer un chin chin De almuerzo familiar ¿Dónde está tu bebida? ¿Qué bebida pedís? Sea Perú Yo pedí agua Pero te amo Te llevé en los restaurantes Chin chin Ay, las rabas Ay, las rabas Ay, parada Tengo que mencionar Eh, me siento en la playa El piso es como de El piso es como de playa Estamos en una terraza Hay olor a playa Me siento, estoy en la playa Las plantitas Tiene una sombrilla Tiene el piso que dice Josefina que es de playa Y hay muchas abejas Eso me está perturbando un poco No sé si ven las abejas ¿Dónde están las abejas? Vamos a comer una raba La raba es re playera También tiene que ver que nosotros no salimos nunca Ah, sí, dale Yo pedía una Eh, también tiene que ver que nosotros nunca salimos a comer Cuando salimos un poquito más de vacaciones en la playa Bauti, toma una Pepsi Light porque se está cuidando Me está descansando desde que me pedí la Pepsi Porque le dije ¿Por qué Pepsi Light? Me dijo, me estoy cuidando No, no Las cosas con azúcar ¿Está rica? Está buena Muy playera Muy playera Llegaron los gnocchis Pero obviamente no me voy a... Qué lindo plato Es el plato gigante Sofía se va a comer todo ese plato Yo no Yo lo voy a compartir con Bauti Y nada, ellos se pidieron carne Mirá que otro de Gonzalo igual No Pero mariscos ¿Te pediste mariscos? ¿Mariscos no es pescador? Son mariscos Mulleja, ¿qué mariscos? Se va a pedir mariscos Se va a pedir mariscos No la hija ¿Normal? ¿Cómo? No la puedo ir No la puedo ir Ahora me descansaron tanto Que ya está Me pedí una Pepsi normal A gustación de su comida favorita ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué narraba? No, pero probá ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tiene en su nombre? Probá, probá todo Probá todo Más, más Más conocidos ahora es Atacontitan Pero vamos Atacantita ¡Dale! 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 Bueno, Kuki está por parir un hijo En este momento Medio inoportuno mellizos me indican por acá Medio inoportuno el momento Porque no estamos en un restaurante Un barallo Pero Está ahí pujando Está... ¿Eh? ¡Me cago! ¡No! Se ha... Desabrochado Es... Un bebé de gnocchi ¿Cómo le vas a poner? ¿Gnocchi? ¡Gnocchi! ¡Se va a tomar gnocchi! ¡No, sí! ¡Mira! La mía está blanda La mía está dura Pincha la panza a mí Estaban ricos por lo menos Ahora llevas y luego hacer... Yo no pude comer nada Me lo voy a llamar porque no he comido nada Tengo... Cien almuerzo para un mes Gonza se comió casi todo Bau se comió todo Eso para cochilito Eso para cochilito ¡Ay! José La de... Enfrente del... José... José... José Podés hacer... El saco de la... De la señora ¿Cómo era? El saco de la señora divorciada de las películas Cuando llega su marido a buscar a sus hijos Sale por la puerta Y hace así Y se recuesta En el marco de la puerta Y hace... Un suspiro Bautista le está cuidando Y ahora se va a lanzar la fruta de postre Yo no me pedí... No, no, contá lo que me dijo el mozo Ah, el mozo también lo descansó Me dijo que soy un... Trucho Trucho ¿Por qué se está cuidando supuestamente? No, porque... Me pedí una pepeche like Y me dijo... No, vos sos el típico boludo Que... Lo re guardeaba No es el típico pelotudo Que dices el like Pero en realidad es terrible pelotudo No Me dijo... Le pedí una peche like Y después me dio una peche normal Y me dijo que era... Un cuidador trucho Si, es verdad Ya voy al gimnasio Y voy a mover los pectorales Al ritmo de la música En serio Guarden este video Me van a poner... Cusa No, no me pedí postre Porque no me gusta comer el postre En el mismo lugar donde ceno Disculpenme Guau Es que estamos almorzando de hecho Bueno, almuerzo Es lo mismo Miren... La saque con puntitos Cuando estoy llorando ¿Qué? Ay, ganaba con el cielo Dale, dale, va ganando papá No Es porque te estoy grabando No, no toca papá Qué está gritando Dale Perdón, pero ahí no tiene que meter, necesito documentarlo ¿Qué es eso? No no es una de las cosas bueno llegó la hora de pagar no me quieren dar la cuenta en serio yo quería darle el gusto a esta familia y no no pasa que No, no me dejan acá Pedir la cuenta Me sacan cagando Mira, mira, todos ponen plata Están todos poniendo ¿Cuánto pone papá? ¿Cuánto pone mamá? No, porque yo no puedo No, están todos poniendo plata Esto es una falta de respeto No me dejaron pagarlo todo a mí Yo no puse un peso Se me va a tomar un helado José Hola, hola Todos amontonados Sí, boludo A mí me sabes que me duele La billetera Lo que puse hoy Sí Invitó Bauti, la verdad Se reportó Heladito ¿De qué te pediste? Samaxón y frutilla ¿Vos? Samaxón y... Ay, igual que ellos Y tienen el mismo helado ¿Vos de qué te pediste? ¿Te estás cuidando? Sí Y cucos y almendras Sin calorías Y tramontana Y tramontana y dulce de leche Y mamá no sé Que concha se pidió Sampañón y Durano Bueno, estamos en el auto Como podemos No entramos Porque estamos más anchos todos Pero... No entramos Pero bueno Nada, acá termina el video Gracias por ver Y bueno, nada Adiós Hasta la próxima Adiós Hasta la vista, baby Adiós Chau Chau Chau